... Estamos con Juan Cruz Muriel, gerente de Servicio Técnico de Bagó. Bueno, que estamos en una charla muy importante de la Jornada Ganadera aquí de la Sociedad Rural Regional. Y bueno, va a disertar en esta noche. ¿Sobre qué va a disertar, Juan? Bueno, muy agradecido. Muy lindo el marco. La verdad que... Muy sorprendido la respuesta que ha tenido la gente de la Sociedad Rural. Y la idea es dar algunas herramientas desde el aspecto sanitario, preventivo, de cómo reducir las pérdidas reproductivas. Sabemos bien en Argentina que tenemos mucho potencial y que todo lo que ha venido en los últimos 15, 20 años de ganar terreno de la agricultura ha hecho que las vacas quizás queden relegadas a campos más marginales. Y más zona, como es la nuestra, perdón, que te corte, más zona agrícola que ganadera. Y posiblemente a lo mejor es, como decías, queda marginado el animal por el cereal. Exactamente. Entonces, ese animal por ahí nunca llega a tener, desde el punto de vista nutricional, las mejores condiciones. Y en ese sentido, hoy creemos que estamos en condiciones de poder aumentar. Argentina históricamente maneja un 62% de destete. Eso quiere decir que de cada 10 vacas hay 6 que nos dan un ternero y 4 que las denominamos vacas turistas. O sea, están en el campo y no nos dan una producción. Muchas de esas pérdidas reproductivas muchas veces tienen que ver con enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas que afectan la reproducción están ligadas a la presencia de algunas bacterias, de virus, de algunos protozoarios. ¿Y quién las contagia? ¿Cómo les llega? Bueno, el contagio muchas veces se da en el mismo rodeo. Hay enfermedades que son venéreas, o sea, de transmisión sexual. Ahí radica, o es fundamental, el raspaje de los toros, la sanidad controlada de los toros. Sí, estar en perfectas condiciones y todo. Exactamente. Si nosotros queremos que un rodeo produzca bien, produzca la mayor cantidad de ternero, tenemos que tenerlo bien nutrido, bien sanitariamente, tener bien las instalaciones, tener personal capacitado. Nosotros desde el laboratorio, además de producir y comercializar productos veterinarios, nos dedicamos mucho a lo que es la capacitación del personal y la capacitación de la gente para que nuestros productos que son de primera calidad, den el resultado que tienen que dar en el campo. Entonces, la sanidad de los rodeos hace a un mejor resultado. Bueno, y creo que acá en la jornada es más que importante. Hablamos hace un ratito con Martín, hablamos un poquito del tema de lo que decías, que realmente la vaca que no puede generar ternero es realmente la que está dando más pérdida para el productor. Y sí, porque cuando un animal queda improductivo en el campo, estuvo todo el año comiendo, o sea, quitándole espacio a otro animal. Entonces, hay que ser muy tajante en ese sentido cuando, en primer momento, tener un rodeo ordenado. Nosotros llamamos tener un rodeo ordenado a conocer la fecha de servicio. Un rodeo ordenado debería no tener un servicio más allá de los tres meses. Entonces, de esa manera podemos implementar un buen plan sanitario. Y la vaca que al tacto no nos sale preñada debería irse del rodeo. No deberíamos dejar vacas que quedaron vacías del año anterior. Eso es fundamental. Va chicando. Va chicando con. Exactamente. Eso nos va a permitir tener un mejor manejo del rodeo, mejorar la carga animal, el estado corporal. Bueno, hoy vamos a estar contando algunas herramientas que nos permiten manejar ese tipo de cuestiones y aumentar la producción de terneros. Fundamentalmente, Argentina necesita producir mayor cantidad de terneros y producir terneros más pesados. Y darle la confianza a la gente de esta zona, al productor de esta zona que es más agrícola que ganadero, de que confíe que le sirve, porque le sirve como rotación para el campo, le sirve como generador de más productividad en el suelo en un tiempo prudencial de dos o tres años. Y creo que eso es lo importante, que apueste un poco a la ganadería. La agricultura del futuro y la agricultura de precisión es una agricultura sustentable. Hoy, para cuidar los suelos, necesitamos hacer rotación, no solamente rotación de cultivos, sino la implantación de pasturas y de verdeos. Hoy se utiliza mucho lo que se llaman puentes verdes, que son verdeos sembrados entre medio del cultivo principal, que puede ser soja o maíz. Y en ese bache de la agricultura entra perfectamente la ganadería. O sea, nosotros hoy podemos tranquilamente tener un suelo productivo, hacer agricultura y hacer ganadería en el mismo lugar, y obviamente teniendo mayores dividendos por hectárea. La apuesta es que la ganadería y la agricultura pueden convivir juntos. Definitivamente va a ir hacia ese lugar. Nosotros tenemos que tratar de ser cada vez más sustentables y cada vez más productivos, con la misma superficie productiva. O sea, hoy día... Exactamente. Hoy día difícilmente la ganadería le gane hectáreas a la agricultura, pero sí la agricultura va a empezar a necesitar de la ganadería, porque en esos suelos donde muchas veces tenemos... Menos rendimiento. Y cada vez menos rendimiento y cada vez hay que tirarle más fertilizantes, ¿no? Entonces, ese suelo necesita, indefectiblemente, de mejorar sus condiciones. Eso lo lográs con pasturas y la pastura... Precisa al animal. Precisa al animal. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Roberto Martínez, uno de los organizadores, la gente de Senasa, de esta interesante reunión hoy aquí, la jornada ganadera. Roberto, muy buenas noches y creo que, bueno, el público ha respondido. Sí, buenas noches Nelson, buenas noches audiencia. Sí, evidentemente el público responde. Responde porque hay necesidades. Acá algún desprevenido es capaz que hasta te dice, vienen a comer el asado y por ahí parece, hacemos un poco del folclore el asado. Pero esta noche, de última, es un asado de trabajo. Acá se viene a buscar información, acá se viene a cruzar intereses, charlas y todas esas cosas para tratar de ser más eficiente en nuestra producción. Lo que va a ser más eficiente va a ser más sustentable. Nosotros aspiramos, como sabemos cuál es el rol de la ganadería en el Distrito de Arenales, pero apuntamos a que realmente el Distrito de Arenales lo que haga en la ganadería lo haga bien. En cerdos lo hace muy bien, en vacunos no lo hace tan bien. Esperamos y aspiramos y tratamos de ponerle las herramientas para que la gente pueda tener una crianza eficiente y que sea rentable, fundamentalmente. Recién hablamos con los dos disertantes y coincidíamos en el tema de que agricultura y ganadería pueden convivir juntos. Sí, evidentemente. Aparte de uno de los disertantes, vos sabés que es el de cría bovina intensiva en campos agrícolas, el doctor Correa Luna, que ha terminado con esa grieta que yo en algún momento les decía, ¿por qué esa grieta de que o haces agricultora o haces ganadería? En verdad, podés hacer las dos cosas y las haces bien y haces racional. Hasta es conservación de suelos y de todas esas cosas, ¿no es cierto? Bueno, creo que realmente la expectativa ha colmado, creo que están más que conformes con la gente que está y como siempre, los últimos 3, 4 años ha sido desbordada la sociedad rural. Sí, 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 sí. Sí, esta, para que nos quede claro del todo, ¿no es cierto? Esta es una organización de la ONG más importante que hay a nivel país, yo te diría que son las fundaciones. Esas fundaciones que están a través de productores y que han hecho un hecho concreto, han terminado prácticamente con las tosas, ¿no es cierto? Se ha hecho un gasto, se ha hecho una inversión, no un gasto, se ha hecho una inversión y se ha terminado con unas cosas. Unas tosas que tiene barreras para arancelarias en el mercado internacional, estos años que hemos tenido un mercado libre, tenemos una calidad sanitaria espectacular en nuestras carnes, yo se los he dicho, tanto en aves, tanto en cerdos, como en bovinos. Entonces, bueno, eso ahora hay que venderlo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.